¡Vamos! 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 Poneráis a los corretas y a la derecha que la voluntad lleváis siglos marcando el ritmo de la humanidad y diréis a los reguelos que os importa nuestro viento que el locurio no está ¡Vamos! 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 ¡No sabéis de su misión! ¡No te bendiciones sin tanto! ¡Quiero no te dejar encantar! ¡Vamos! Resistiré, resistiré hasta el fin 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 ¡Venga, venga, vamos! ¡Dame esas puertas! ¡Venga, venga! Bueno, que de verdad que ha sido un verdadero placer poder estar esta noche aquí en Guadalupe. A dos, gracias a todos los que han venido esta noche. Os no habernos quedado en casa ahí, resoframiando la televisión, sí señor. ¡Por estar aquí apoyando la música en vivo! ¡Sí señor! ¡Ambosando por el rock and roll! ¡Momentos como este! ¡Me gusta hacer un brindis por toda la peña! ¡Sanado por el rock! ¡Vamos! 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 ¡Nos estamos con un minuto! ¡Vamos! 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 Siento la distancia que hay hacia tu Dios Siento la venta de la Dios a la flor Y las dudas y penas que van a tomar en la matrina de castigo Universo infinito ¿Dónde está la luz? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!